Y se llama la guarecita mi compa Carlos, márquele pa' que trene la quinta sinaloense viejo. Guarecita de mi tierra, en un pueblo de la sierra tan sola y tan triste estás. Olvida ya mis quereres, que al cabo pa' que los quieres si lo hace volverme a amar en una ciudad divina. Me encontré a una catrina coqueta y singular. Usa las trenzas cortadas y las ojeras moradas y las uñas de color. Usa rojas las mejillas. Las lacuas a las rodillas tal vez sea por la calor. Porque mi amor es un brete. Pero donde hay colorete no ha de ver por malidad. Y ahora sí, mi guarequiero, que escuches a este ranchero que viene pa' la ciudad. Porque en amores hay muchos. Ay, ay, yo la quise mucho. Y ella no me supo amar.